¡Ay! Sin amor Si es que necesitas pronto mi calor Porque yo soy el doctor a domicilio Con la simple condición de una llamada Yo te brindo la promesa que en tu puerta estaré Llámame al 1-800-QUIÉREME Llámame al 1-800-QUIÉREME Si tú quieres que te quiera, mulata como él Oye, decías que yo no venía y aquí tú me ves Cuando esté tu corazón en la tristeza Y aunque sea de madrugada no interesa Llegaré para aliviarte donde quiera Con la simple condición de una llamada Yo te brindo la promesa que en mi amor te daré Llámame al 1-800-QUIÉREME Llámame al 1-800-QUIÉREME Para ponerte a gozar, mulata como él Llámame al 1-800-QUIÉREME Déjame un mensaje y te contestaré Llámame al 1-800-QUIÉREME Y aunque sea de madrugada allí yo estaré Llámame al 1-800-QUIÉREME El cariño que tú quieres yo te lo daré Lo que tú quieras mami Yo te lo doy todo Llámame al 1-800-QUIÉREME Para ponerte a gozar, QUIÉREME A tu puerta hay de llegar, QUIÉREME Con todos mis sentimientos, QUIÉREME Yo tengo el presentimiento, QUIÉREME Y pronto lo vas a ver, QUIÉREME Que te doy lo que te gusta, QUIÉREME Que a mí me gusta también Dale ahora, dale ahora, Eduardo Sánchez Nos corten la sabrosura, QUIÉREME El médico de sabor, QUIÉREME El que quita los pesares, QUIÉREME Que siente tu corazón, QUIÉREME El que alivia la ansiedad, QUIÉREME El que te quita la prisa, QUIÉREME Aquel que reemplaza el llanto, QUIÉREME Por esa bella sonrisa Si tú quieres que te quiera, mulata como él Decías que no venía y aquí tú me ves Quapá, 我me Que se sonrisa Y aquí tú me ves Y aquí tú me ves Y ahí tú me ves